Estas vacaciones, olvídate del compragüeo de andar de un lado para otro con los libros escolares. Entra a filsic.cl, selecciona el colegio, el curso de tus hijos y se desplegará la lista de libros que tenemos disponible para ustedes. Selecciona los que necesitas, cierras la nota de venta, puedes hacer una transferencia a nuestra cuenta bancaria o puedes pagar presencialmente en San Martín 2370, piso 2. Una vez que tu pedido esté completo, te llamaremos para que lo pases a retirar en nuestras bodegas en La Torre 2240. Recuerda, tenemos todo en un mismo lugar, cómodo, rápido y transparente.